Buenas noches, viene lucha FIFA, se corta o se viene este parón en un momento que Tigre Buenas noches y bien, la verdad que muy bien, el equipo hizo un gran partido y yo creo que, como tú dices, nos quedamos tranquilos en este pequeño receso y también nos da confianza para seguir trabajando en estas semanas y retomar con América para hacer un buen partido Una goleada y otra buena actuación de Tigre, le trae a ustedes, sobre todo, ese ánimo para lo que viene y aprovechar la práctica también para recuperar a algunos jugadores del final Sí, la verdad que hoy el equipo hizo un buen partido en todas las líneas y claro, yo creo que este parón también nos sirve para los que por ahí vienen un poco tocados se puedan recuperar al 100 y en el segundo tramo del torneo los podemos tener al 100 ¿Qué satisfacción le deja el equipo de saber que apenas en la formada de este torneo ya emparejaron la misma cantidad de grupos que el torneo pasado? Pues bien, yo creo que felices por lo que se ha logrado hasta el momento, pero nosotros queremos seguir sumando los mayores puntos posibles para quedarlo más arriba de la tabla y eso vamos a buscar en el segundo tramo del torneo, tratar de ganar todos los partidos que vienen y hacer los mayores puntos posibles Buenas noches, siempre se dice que los equipos que logran tener un buen inicio o una segunda parte también de la temporada con un nivel así como el que ha mostrado Tigres, siempre encuentran un bajo donde descansan ¿Cómo va a ser la clave para que este equipo se mantenga así hasta el final y entre donde estén mejor a la liguilla? Yo creo que desde el lunes que volvemos a los trabajos, así con la misma intensidad, mantener el ritmo de entrenamiento que llevamos hasta ahora para poder mantener este nivel a lo largo del torneo y también, si les quiere pensar en una liguilla, poder tener este nivel Paco, llegan prácticamente, digo, llegan a 26 puntos prácticamente clasificados, es un número que normalmente es cuando ya el equipo está clasificado ¿Esto los deja un poquito más tranquilos tal vez para poder afrontar la conca con más soltura? Bueno, yo creo que en ese sentido sí, pero como lo decía hace un momento, nosotros queremos seguir cosechando triunfos sumar puntos, que es lo importante y claro que la conca con es un torneo que todos queremos ganar así que vamos a luchar por ello, a seguir trabajando en la liga y lo que queda de la conca con es hacerlo de la mejor manera Última, Vladimir Buenos días, ¿cómo estás, Vladimir? Buenas noches, pregúntate si ya con estos resultados que se han visto últimamente crees que el equipo ha encontrado su punto a nivel más alto a lo que el entrenador les ha pedido y se ha encontrado esa regularidad de la que se hablaba, no llegaba Yo creo que el equipo ha tenido un buen nivel si bien se ha mantenido por lapsos, yo creo que hay puntitos que hay que mejorar para ver un mejor Tigres y claro que hay que trabajar en eso porque siempre hay una mejora, siempre se tiene que mejorar en algo y nosotros estamos buscando eso para encontrar un gran nivel en Tigres Gracias señores, gracias